Yo quiero saltar del barco Se va a correr y nada es para siempre Donde soy yo misma encuentro en el tren Y ahora que ya no estás Voy buscando mi mitad por tu apartado Cuando no haya nadie Sola del sol a sol Máquina enchulada de cabeza a pie Recién pulida brillando como la vez Le tiran trapo pa' taparla y se cae Dime que no votarás a esos Que no quieren ver nuestros besos Que festejan cuando estamos lejos Mira la foto a los dos Y quiero entender qué nos pasó Y si seguís sin vos Mi corazón sin pressa Que la nuestra fue solo una idea Un dibujo a la arena